Hola, Carla. Hola. Gracias por la entrevista hoy. De nada. Cuéntanos un poco del sitio donde estamos. Pues, lo que tengo aquí atrás es una escuela de circo, se llama Carampa, en la cual hacen formación de técnicas de circo. Y, pues, tenemos que entrenar todos los días. En ese entrenamiento, pues, tenemos que hacer un entrenamiento aeróbico, que salimos a correr, saltamos a la comba. Después de calentamiento, empezamos a hacer un entrenamiento más fuerte, con abdominales, flexiones, dominadas. Y, bueno, pues, siempre acabamos estirando. ¿Y cuál es tu especialidad aquí? Mi especialidad es aerialista. Hago, practico telas aéreas. Y, obviamente, para hacer eso, tienes que mantener un nivel de condición física muy alta, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de tu rutina. Bueno, ante todo hay que descansar, cuidarse. La alimentación es muy importante. Y mi día a día es... Tengo diferentes clases de acrobacia, de danza. Y luego tengo preparación física de mi especialidad. Y en mi preparación física tengo que escalar por una cuerda. Tengo que hacer dominadas, tengo que hacer inversiones, que es invertir en las telas. Luego, pues, una preparación física general. Y siempre, ante todo, es al final del día estirar mucho para poder, para que los músculos se recuperen del esfuerzo físico. Pues, he aprendido un montón. Un montón. ¡Gracias! De nada. De nada. De nada. De nada. De nada.